Música Hola Olita Buenos días chicos Buenos días a todos Vamos a hacer un fin de semana romántico Si Para nuestro San Valentín Vamos cariño a donde vamos A Carcassonne En Francia Vamos a visitar el castillo que nos han dicho que es muy bonito Si Y a pasar el fin de semana por ahí A ver que tal Dana nos acompaña Está detrás en el maletero acostada durmiendo Si, ella lo que sea dormir Siempre Dormir y comer Pues nada chicos nos vemos de aquí un ratito En Carcassonne Hasta ahora Música 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 Bueno chicos ya hemos llegado a Carcassonne Si, hemos recogido las maletas del coche Mirad como va Carlos pobre Es que estamos en el centro centro y no se puede aparcar Si, pero no hemos cogido maleta con ruedas Porque hemos dicho Yo solo llevo una bolsa con neceser Y una muda para cambiarme Y... Ay perdón, sigue recto Y poca cosa más Pero claro, llevamos, Carlos lleva su bolsa Yo la mía, una para Dana con su cojín La mochila con las cámaras y cargadores y todo Y oye Y la mochila de Dana también Y la mochila con la comida de Dana y algún juguete suyo y tal Bueno, total Que parece que seamos Tres meses Y aparte de que lo llevamos todo a cuestas Pues vamos a buscar el piso Hemos alquilado un apartamento Por la página web Airbnb Y vamos a ver que tal es Bueno chicos, ya hemos llegado Esta es la puerta De nuestro apartamento Y vamos a ver que tal Nos han dado las instrucciones Y justo como podéis ver Hay una caja negra Vamos a ver en donde están las llaves Vamos a probar Uno, dos, uno Tres Luego hay que bajar esto Yo diría que tienes que poner el B No, ya está Y Veis Aquí está la llave A ver, estoy intentando grabar Hacer todo Y ahora vamos a cerrar otra vez la cajita Ahí Y hay que poner C Para bloquearlo Ya está Tachán Pues venga Vamos allá Ya estamos en la planta de arriba Primero, primera Bueno, pues ya estamos en nuestro pisito Vamos a verlo juntos Que todavía no hemos entrado Nos hemos quedado aquí En la puerta Y vamos a chafardearlo juntos A ver que tal Dana ya lo está chafardeando ¿Ves? ¿Qué tal Dana? ¿Te gusta? Parece ser que sí Bueno, pues como veis es un Tipo loft Aquí la sala con la tele Aquí la sala con la tele Este apartamento tiene wifi La barra y la cocinita Está muy mono Suficiente para un fin de semana Y Tenemos un pequeño patio No está mal Y aquí tiene que ser la habitación Pues bastante grande y espaciosa también la habitación Este es el baño Pues no está mal, ¿no? Mi cuquito Con la ducha Oye, pues Cari, la ducha me gusta, ¿eh? Tenemos una ducha de esta rollo hidromasaje Sí, 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 sí Yo aquí un buen relax y que lo voy a pasar, ¿eh? Sí, sí Bueno, chicos Como es habitual en nosotros Cada vez que llegamos a un apartamento o a un hotel Vamos a hacer El salto a la cama A ver qué tal el colchón Nos hemos sentado pero así en el borde No lo hemos probado muy bien Así que vamos a ello ¡Dana! Está un poco duro el colchón Sí Así, así, un poco una piedra me vais a hacer daño bueno pues ya estamos instalados, que os parece? a nosotros la verdad es que nos gusta mucho el sitio está en el centro mismo, no de la bastida donde está el castillo de Carcasón sino en lo que es la cité la ciudad esta chiquitina está justo en el centro, está lleno de bares, de tiendas, de negocios y no está mal, nos ha gustado mucho bueno chicos este apartamento lo hemos encontrado por Airbnb porque como podéis comprender vamos con Dana muchas veces y nada tenemos que buscar algún sitio donde acepten a nuestra perrita es una página web que está muy bien la verdad y no es la primera vez que la utilizamos para encontrar este tipo de sitios bueno chicos y que sepáis que si queréis probar esta opción de alojamiento en lugar de ir a un hotel a veces es mucho más cómodo ir a un apartamento y te puedes cocinar y tener tus cosas y estar un poco más tranquilo pues que sepáis que os dejaremos en la cajita abajo de información un enlace para la primera reserva que hagáis por Airbnb tendréis un descuento de 30 euros que no está nada mal, ¿no? aprovechadlo, lo probáis y nos contáis a ver qué tal pues venga Kari, a comer a comer que ya tengo hambre sí bueno pues ya tenemos nuestras pizzas hechas sí y buen apetit allá vamos chau 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 chicos hemos salido a dar una vueltita antes de cenar y para pasanos a celebran con la dana y ver un poco el ambiente en las tiendas y así y no os engaño lleva más de tres cuartos de hora sonando las campanas antiguamente todo el mundo sabía por qué sonaban las campanas si era que empezaba la misa si era muerto si era un nacimiento pero ahora hemos perdido la costumbre los que vivimos y no sabemos por qué están sonando tanto tanto rato no 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 y antes el ya estamos en casita otra vez si Dana se está relajando ha comido y ahora nos prepararemos para ir a cenar vamos a hacer una cenita romántica de San Valentín pero antes voy a darte mi regalo de San Valentín lo pueden ver si, claro si, si, es un regalo que se puede ver voy a buscarlo este es mi regalo de San Valentín que cajita más guapa cariño para ti te quiero mucho gracias a ver que es que será, que será hola, que montón de chuches muy bonito cariño a ver, a ver busca, igual hay algo escondido no sé, no sé no sé, no sé que habrá que habrá escondido los ositos pegados muchas chuches que es este papel pues tan 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 ostras que bien dos entradas para el salón cómic de Barcelona mola mola, eh mola mucho me encanta no te lo esperabas no la verdad es que no sí, 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 sí muy bien me encanta muchas gracias cariño de nada yo miraría en la cajita si hay algo más algo más yo también quiero una chucha sí, hay algo más pero tengo la impresión que se me van a caer todas las chuches a ver, a ver con cuidado con cuidado se me ha caído uno al suelo ya, ya ya veo con los ositos oh oh sí super fan gracias cariño oh sí bueno ya he perdido el marido partidas enteras sin verle hoy sí, sí, sí ¿te gusta? sí yo os mostraré cómo es yo os mostraré cómo es porque me han dicho que está muy bien y es una nueva versión del Resident la verdad me encanta me encanta sí, sí, sí pues nada ostras cariño ahora me sale mal eso no te lo he envuelto en papel no pasa nada bueno vamos a empezar porque yo tengo dos amores y tengo que hacer dos regalos Dana Dana Day ¿has comprado un San Valentín para Dana? un San Valentín para Dana como Dana no puede abrirlo se lo abro yo vale mirad guau pedazo de cuerda ¿me acuerdo? ¿cuál es esto? cosa ché Kuki mira 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 qué emocionada que está mira mira qué emocionada que está ¡uh! qué contenta ya sé mira ya se ha ido a su cama a jugar con el juguete Dana ¿qué? ¿te gusta? ahí se lo he puesto pero si es enorme le encanta sí Kari le gusta mucho ya lo veo ¿estás contenta? y ahora que diño te doy el mío muchas gracias ¿qué será? ¿será? ¡guau! ¿cómo me conoce mi marido que sabía que me hacía falta unas brochas sabe que me encanta el maquillaje de Kiko esta y esta gracias me gusta mucho feliz San Valentín digo nos vamos a cenar de fuera por Carcasón sí pues nada eso han sido nuestros regalines y nos vamos a cenar bueno chicos hemos encontrado un restaurante vietnamita sí la que venir a Francia y cenar en un vietnamita los que lo hemos visto y nos ha apetecido un montón ¿qué te parece la soquita? tiene muy buena pinta muy buena pinta mira nos apetece un montón con el frío que hace fuera la mía es de raviolis naong tang y la tuya es de cerdo y no sé qué guau pues al ataque el postre siempre es lo mejor y para mí unos nuggets vietnamitas caramelo con cacahuete y sésamo bueno chicos ya hemos llegado a casa de comer la verdad es que nos ha encantado el restaurante este vietnamita muy bueno la verdad lo hemos acertado nos apetecía un montón tomar una sopa algo así caliente y el asiático nos ha ido genial genial hemos tenido la suerte no sé de tener la señora vietnamita durante toda la cena al lado de la mesa explicándonos cosas sobre su país sobre vietnam y nos ha dicho que os dijésemos a todos los viajeros que nos seguís de no ir a vietnam mientras sea comunista están esperando que sea una república y nos ha dicho que ellos creen que el año que viene van a ganar la guerra y será república no sé ahí queda eso la mujer estaba súper esperanzada de volver a su país cuando sea república así es que nos ha hecho así una cabeza pero la verdad ya sabéis cómo son los asiáticos súper amables súper cordiales súper atentos atentos atenta nada hemos estado muy bien ya se ven salimos de allí encantados pues nada hasta aquí el vídeo de hoy nos vamos a acostar ya y nada chicos si os ha gustado el vídeo de hoy ya sabéis regalarnos me gusta suscribiros a nuestro canal si todavía no estáis suscritos si nos hace muchísisísísima ilusión gracias por vernos gracias por todo vuestro apoyo esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao